En el progreso existe una tienda de conveniencia B24, conoce más de ella en un rincón progreseño. B24, tu tienda de conveniencia, destino innovador, donde muchos hondureños se apresuran y prefieren adaptarse. Lo típico, desde un café hasta un aperitivo de gran sabor lo podrán encontrar en este lugar. La atención y las múltiples opciones de compra, no todo lugar lo tiene presente. Aquí se han especializado con la buena marca y servicio que es lo preferible por todos. ¿Qué significa accesibilidad a productos tanto nacionales como internacionales? Se puede encontrar de todo un poco, podemos encontrar tantos productos como para un carro, para productos para el hogar, tanto como para consumo o uso personal. En fin, se encuentra de todo un poco. Para quienes conforman en atender a cientos de hondureños que entran a B24, para adquirir un producto siempre dan a entender lo que importa en comprar en un lugar cómodo y con variedad. Es satisfactorio, es satisfactorio recibir una respuesta de un cliente de que encontré esto, que en tal lado no lo encontré, me gustó esto, me lo voy a llevar, venía por tal cosa pero me llevo más. Es satisfactorio, la verdad, encontrar y sentir agrado de que las personas se vayan felices de la tienda, felices con sus compras. B24 suple la necesidad de cada hondureño, tiene por entrada y salida rápida por ubicarse en un lugar estratégico de la Perla de Lulúa. Sí, hay bebidas de Bélgica, Italia, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, también tenemos de aquí de Honduras y también de Estados Unidos algunas. Para su higiene personal les ofrecemos pastas, cepillo de dientes, desodorantes, hilo dental, champú, cremas, enjuague bucal también por alguna emergencia. Una de las novedades artesanales son los helados Gelato 504, único por su mágico sabor y que solo en tu tienda B24 lo encontrarás. Únicamente tenemos de todos los sabores, está el pistacho, la fresa, ron con pasas, dulce de leche, tenemos en todas las presentaciones, está el medio galón, un cuarto galón, la copa mediana y la copa pequeña, también tenemos paletas de fruta y de chocolate con vainilla. El lugar es amplio, acogedor. Es importante que las personas, sus familias, vengan a un lugar como este, en el caso de esta familia que viene de la 36 Guaymas. Preguntándole, ¿cuál es su nombre? Leonidas Flores. Leonidas, siempre viene a este lugar, ¿cuántas veces tiene de venir? Bueno, ya ha venido anteriormente, ahorita fue que como le digo, venimos para descansar un rato, tomarlo un fresco ahí y la verdad que está bonito. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece un lugar estratégico? De repente puede tomar un refresco con la familia y es algo que de repente se busca para acoger, ¿verdad? Sí, relajarse un rato, pues de repente ahorita venía lo que es de San Pedro, entonces me paré un rato aquí pues a descansar y a tomar un fresco y luego salir de nuevo para la 36. ¿Lo recomendaría usted? ¿Lo recomendaría? Sí, la verdad que sí, pues porque como le digo, es un lugar tranquilo, estamos con la familia aquí y como le digo, aquí tienen lo que es seguridad y todo está bonito pues el lugar acá. ¿Leonidas? Leonidas Flores. Gracias. Personas así como Leonidas Flores, igualmente que toda su familia hoy se han varado por no sabemos qué situación, pero así como ellos hay otras personas que de repente vienen y disfrutan a lo grande con B24, tu tienda de conveniencia donde tienes de todo. Sin duda alguna B24 es una tienda de conveniencia completa, como pueden ver productos de todo tipo, productos de higiene personal, productos como este, como las galletas que están muy deliciosas y que aquí se aprovechan, se disfrutan por muchos hondureños que vienen a este lugar, sobre todo en esta sección donde siempre se preparan suculentos nachos y también se preparan los deliciosos hot dogs. ¿Cómo los pide la gente cuando viene a B24? Bueno, a veces los piden con jalapeño, sin jalapeño, con salsas, depende de la forma en la que a las personas les guste, claro. ¿Desde qué hora están ya esas personas solicitando este suculento platillo como es nachos y que también aparte piden nachos con hot dogs? Sí, de noche, de día, de mañana, depende del tipo que se le antoje de comida a la persona. En estos momentos nos van a preparar ese delicioso hot dog que es el que de repente las personas están pidiendo. Vamos a ver cada una de sus partes, cómo de repente, cómo se transforma este hot dog que no es un hot dog común y corriente como lo están preparando. Algo delicioso que, además, muchas personas les gusta picancito ese hot dog. En estos momentos estamos viendo de la fina atención que en B24 va a encontrar. Mientras nos preparan el hot dog, queremos decirle a la población que en B24 van a encontrar también productos, inclusive para su vehículo. También tienen un cajero automático y algo que nos llama mucho la atención es el amplio parqueo para que todas las personas que vengan en su vehículo, en su automóvil, también logren aparcarse. Es importante, en estos momentos, aquí, como nos están atendiendo súper bien, nos están preparando uno de los platillos que de repente se disfrutan los grupos de personas, porque en B24 también hay un amplio espacio con mesas y sillas que de repente las personas logran acomodarse para tener quizás esa mañana, esa tarde o parte de la noche muy amena platicando, que es muy fundamental en una tienda de conveniencia que está ubicada en un lugar de mucha estrategia, sobre todo para quienes van hacia Tela o vienen de Tela hacia San Pedro o vienen a El Progreso. Es así como queda este delicioso hot dog preparado por esta chica que es una de las que siempre nos atiende muy amable en B24. Así es que les invitamos para que aprovechen ustedes y disfruten de las finas atenciones que solamente B24 les da. No se olvide, completo este lugar porque tienen hasta un cajero automático que es muy importante para que toda persona que necesite que la atiendan súper bien, B24 siempre va a estar a la disposición. Así estamos en este rincón progreseño con Teleprogreso, el canal de nuestra identidad. Lo esencial en ventas de alimentos y otros productos de primera mano siempre estarán al alcance de todos en B24. Invitamos a toda la gente linda del Progreso, a los que van para Tela o a los que van para San Pedro, que nos visiten. Estamos en un punto muy accesible de la ciudad y nos pueden visitar. Contamos con amplio parqueo, tenemos área climatizada para que puedan venir y disfrutar con sus familiares o con sus amigos de los que tenemos de todo un poco en la tienda. Un rincón en el progreso busca motivar a nuestros MIPIMES del municipio, donde se reconoce que importante es su buen desarrollo en la ciudad. MIPIMES del municipio, donde se reconoce que la atiendan súper bien, MIPIMES del municipio, donde se reconoce que mucho la atiendan súper bien. MIPIMES del municipio, donde se reconoce que solo están en la